Una gran alegría, una satisfacción muy grande, porque creo que esto es una instancia de quiebre, digamos, en cuanto a las oportunidades que tenía la institución en su desarrollo científico-tecnológico y hoy la posibilidad de estar cerrando este acuerdo con una institución la más importante desde el punto de vista de la actividad científico-tecnológica en el país, como es el CONICET, sin duda va a posibilitar y a potenciar cada una de las actividades de los grupos de trabajo que tenemos en la universidad. Así que realmente estamos muy satisfechos porque es un trabajo que ya tiene tres años de labor, de tratar de consensuar con los grupos de docentes investigadores, trabajar con ellos en la conformación de los diferentes grupos, en el asesoramiento desde el CONICET también, de manera de haber logrado estas propuestas que se generaron justamente desde cada uno de los grupos de trabajo y que fueron evaluadas y admitidas por CONICET y por supuesto también por el propio Consejo Superior. Sin duda nos llena de alegría porque es una posibilidad que le estamos dando a nuestros investigadores realmente de saltar un escalón importante en la posibilidad y potencial de desarrollo científico-tecnológico, fundamentalmente en el refuerzo de la interacción también con el posgrado y la generación de formación, futuros becarios, lo que tiene que ver también con las actividades de nuestros propios estudiantes dentro de las mismas carreras de grado además de la de posgrado y trabajar en la generación de proyectos de mucho más envergadura con otro nivel de financiamiento. Así que creo que va a ser muy importante para la universidad siempre y cuando tengamos claro el objetivo fundamental que es trabajar en la sustentabilidad de la actividad del desarrollo socioproductivo de Río Cuarto y de la región, eso sí es fundamental. ¡Gracias!